¡Venga! ¡Arriba ya! Yo voy a levantarme ahora. ¿Te han enseñado solo las notas? No, no ha venido todavía. ¿Cómo que no ha venido todavía? Si tienes que ir a buscarla tú. Esta semana es la huelga de transporte escolar, te lo dije. ¿Cómo que ya no queda nadie? ¿En algún sitio tendrá que estar? Solo le estoy diciendo, por favor, que revise a ver si está mi hija por algún lado. ¿Qué pasa? ¿Hay alguna otra cosa que le quieras saber? ¿Algo que no me hayan contado? Estoy insinuando, creo que tenemos algo que ver. Tu hermana se ha ido por mi culpa. He pasado mucho más tiempo regañando y exigiendo que diciéndole lo mucho que os quiero. Lo único que les pido es que la traigan de vuelta a casa y que detengan a la persona que se la ha llevado. ¡Nada más! Tengo a Sara. Quiero ir esta noche a vuestra casa a hablar con los tres. Si tengo cualquier sospecha de que habéis avisado a la policía, no volveréis a ver a la niña dormida. ¿Y si no la tiene? ¿Pero y dónde está? ¿Dónde está hace dos días que no aparece? ¿Se la ha tenido que llevar a alguien? ¿Se la ha tenido que llevar? Esto es alucinante. No, esto es una broma. ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Buenas noches. ¿Puedo pasar? Uno de ustedes tres esconde un gran secreto. Algo muy malo que perjudicó a alguien. Lo único que quiero es que esa persona confiese lo que hizo delante del resto de la familia. Cuando esto suceda, Sara quedará libre y podrá volver a su casa. Hola, mamá. Estoy bien. Necesito una respuesta. ¿Cómo no matar a Sara? Es que no lo ve ninguno de los dos, ¿eh? ¡Hija! ¡Para! ¡No se me lo quiere! ¡Para, Dios mío! ¡Sentate ahí! Te podemos matar. ¿Crees que tenés que pagar por lo que hiciste? ¡Hijo de puta! ¿Qué has hecho con mi hija? Algo que no le ha contado a nadie. Y que por lo tanto cree que nadie más sabe. Pero yo sí lo sé.